Buenas tardes, Daniela Julián. Nos encontramos frente al Congreso de la Nación, justamente en la vereda donde está el anexo parlamentario, en el cual mañana va a haber una comisión que se van a reunir justamente en este lugar, la Comisión de Seguridad Social. Por eso, un grupo de jubilados han decidido armar un acampe en este lugar para hacer una vigilia y mañana poder llevarle una serie de reclamos. Estamos hablando de las jubilaciones, las cuestiones que tienen que ver con los medicamentos, el PAMI. Además de este acampe, han decidido armar una intervención artística, que ahora le vamos a pasar a mostrar, que tiene que ver con la cara del presidente, no, Javier Milei, pero en este caso es un Javier Milei con cabeza de medusa. Esta cabeza de medusa de mitología griega, se habrán apreciado del otro lado, con una leyenda que dice la casta son los jubilados, justamente, irónicamente, y bueno, los pelos de león han quedado con serpientes en este caso. Y si les parece, entramos un segundito, en la medida que sea posible, a este acampe de jubilados para charlar con ellos y preguntarles, más que nada, cuáles van a ser los reclamos que le van a llevar a los diferentes diputados mañana en esta Comisión de Seguridad Social. Bueno, voy a hacer el inglés, está fresco, así que van a tener una noche difícil acá los jubilados. Bueno, acá están ellos mismos que voy a pasar a preguntarles ya en este momento. A ver, ¿qué es lo que le van a decir mañana a los diputados? Que voten a favor de nosotros los jubilados, que hace muchos años venimos luchando para que no nos saquen los derechos, y estamos acá hoy porque venimos desde el mes de enero pidiéndole a los diputados, mandándole notas para que nos reciban, para decirles que nosotros no solamente sabemos estar en la calle, sino sabemos pensar y sabemos proponer porque los únicos que podemos decir qué es lo que necesitamos con esta ley de moratoria que quieren sacar con la ley de movilidad y la de moratoria que también quieren sacar ahora donde pudieron jubilarse 800.000 compañeros. Únicamente nosotros podemos decirles qué es lo que necesitamos. Entonces, cansado de esperar, hoy tuvimos que estar acá y vamos a estar acá porque mañana... ¿Toda la noche? Toda la noche, porque mañana van a tratar la ley de seguridad social, que nos compete a nosotros. Y nosotros, como decimos en ese cartel, ninguna ley de movilidad sin consultarnos a nosotros. Va a estar fresca la noche, están abrigados, trajeron cafecito y demás. Sí, pero tenemos mucha fuerza porque nosotros los jubilados tenemos años y hemos pasado por muchísimas cosas, como ha sido la dictadura, sabemos de esta lucha. No queremos que nuestros hijos lleguen a la edad nuestra y que estén pasando por lo que nosotros hoy pasamos. Porque nuestra lucha no es solamente la nuestra. Los compañeros que hoy han quedado sin empleo, la cantidad de compañeros que han quedado sin empleo, no sabemos el día de mañana si van a poder jubilarse, si este gobierno sigue con este ajuste, sigue queriendo hacer desaparecer los derechos que hoy tenemos, las cajas de jubilaciones, como por ejemplo, están hablando que quieren traer las 13 cajas provinciales que no las pasó en la época de los 90 menes. Ahora este señor se quiere adueñar también de estas cajas provinciales. Es mucho los frentes que nosotros tenemos que defender. Está muy claro. A ver, señora, usted me quiere contar un poquito por qué está acá, por qué va a pasar la noche. Bueno, mira, ustedes me dicen después que soy una contratada, pero estoy en la lucha constante. Estoy en la lucha todo el tiempo. Le está hablando a los que dicen que hay actores y demás. Por eso, que soy una contratada. Por eso hoy le quiero dar la palabra a muchos de los que están acá también, porque fíjate, hay muchos más compañeros que quieren hablar. A ver, señora, usted. A ver, por acá. Dígame, señor. Hola. Bueno, nosotros creemos, y yo voy a ser un poco más dura. En realidad, nosotros somos los que hemos hecho y aportado con nuestro trabajo que esta patria se sostenga y sea grande. Acá estamos peleando por nuestros derechos y diciéndole al señor presidente de la nación, que yo me dirijo a él con respeto porque lo eligió la mayoría del pueblo argentino, pero como persona no me merece respeto porque si él se arroga el derecho a decirme a mí y a los demás ciudadanos, que somos viejos meados, le digo que esta vieja meada con 70 años sigue peleando por los derechos que hemos tenido. Y por lo cual nuestra generación ha sufrido. Yo estoy de la generación del 70, donde ha habido desaparecidos, ha habido muerte, ha habido vasallamiento de derechos, y no vamos a permitir hasta la última gota de nuestra sangre que en esta patria vuelva a pasar lo que pasó. Porque tenemos hijos, porque tenemos nietos, porque luchamos por una patria libre, justa y soberana con derecho para todos los argentinos. Muchas gracias señora. Bueno, esta es la situación acá de los jubilados que van a pasar la noche frente al Congreso para reclamarle a los diputados. Bueno, la verdad que entristece mucho ver a los jubilados que tendrían que estar en sus casas, disfrutando de sus familias, calentitos. Bueno, tener esta vejez tan a la Argentina y tan dolorosa, incluso reclamando en una carpa ahí frente al Congreso. Gracias Hernán, ya volvemos. Sí, y atención especialmente a la reunión que mencionaba Hernán desde el Congreso. Mañana a las 11 de la mañana se reúnen diputados la Comisión de Previsión Social, con bastante bronca acumulada ya no solo de diputados de Unión por la Patria, sino también del radicalismo y de algunos sectores del PRO que anticiparon que van a buscar un dictamen para avanzar con un proyecto de ley al margen de la fórmula jubilatoria que sacó el gobierno por decreto. ¿Por qué se acumula el malestar? Porque además de sacar la fórmula jubilatoria por decreto, el miércoles pasado salió otro DNU que frena los pagos a 13 cajas jubilatorias de provincias. Incluso en este momento, ahora un dato de último momento, están reunidos en forma presencial y mixta también por Zoom los gobernadores de Juntos por el Cambio que van a ir mañana a Casa Rosada para ver si avanzan en bloque con un reclamo ante la Corte Suprema a los 13 gobernadores para reclamar los fondos de las cajas jubilatorias. Así que este es un tema que va a empezar a escalar mañana en diputados y también en la reunión en Casa Rosada. Ezequiel, eso en principio uno podría pensar que demuestra que el gobierno toma determinado tipo de acciones de carácter unilateral, incluso sin consultarle a los gobernadores cuando por otra vía le dice a los gobernadores, bueno, vamos a reunirnos para conversar a ver cómo sacamos adelante la ley ómnibus. Es un comportamiento bastante errático por parte del presidente de la Nación. Los gobernadores hacen fila, te diría, por lo menos los de Juntos por el Cambio para ayudar al gobierno y sacar la ley ómnibus y lo que reciben es el latigazo unilateral de Casa Rosada. Hoy, sin ir más lejos, Gustavo Valdés, gobernador radical del grupo Malbec de los más cercanos a mi ley, salió muy fuerte contra Casa Rosada a advertir que no los van a apretar con plata y que va a ir a la Corte Suprema por la falta de pago de la caja jubilatoria. Bueno, Ignacio Torres el fin de semana se refirió a esto también. Ignacio Torres también. De manera dura. Y de hecho hubo también una declaración del propio presidente que habló de los gobernadores que destrozan las finanzas. Es esto que dice, que acaba de explicar Ezequiel, no se entiende muy bien. En medio de lo que tiene que ver con un pacto de mayo, negociaciones, este tipo de declaraciones me refiero a las del presidente. Ahora, escuchaba recién, recordaba esto de los viejos meados, lo decía ahí una de las jubiladas. Bueno, también todo tiene que ver con todo. No importa mucho esto de herir al otro, criticarlo, denostarlo, descalificarlo. Da la sensación de que para el presidente de la nación esto es gratis. Gracias. Gracias.